Ya son 29 años en los que se viene desarrollando este programa que bueno acá inició justamente en la ciudad de la capital con un grupo de profes que fueron los pioneros en generar los encuentros de los alumnos de diferentes instituciones y poder trabajar proyectos que bueno muchos tienen de intereses en las instituciones otros que tienen que ver con implementarlos también en la ciudad, en diferentes barrios siempre por ahí teniendo en cuenta la realidad de los colegios y sus necesidades Los chicos hablaban de avanzar en este Consejo Deliberante Estudiantil con nuevas tecnologías, con nuevos pensamientos y nuevos proyectos año tras año Así es, bueno, creo que la digitalización es algo que en nuestros tiempos ya está ocupando diferentes ámbitos de nuestra vida y por supuesto que el trabajo que realizan los estudiantes bueno, muchos de ellos también vienen de colegios técnicos así que también vienen con un bagaje importante de conocimientos que les permite poder aplicar la informática tienen conocimientos de robótica bueno, el trabajo de programas y sistemas que bueno, ahí estuvimos charlando justamente en una de las primeras reuniones con las autoridades que tuvimos cuando bien asumieron y bueno, me compartieron, sí, alguna de esas ideas que tienen ganas de modernizar también, por supuesto la labor que ellos realizan y bueno, toda la parte administrativa que lleva consigo el trabajo que realizan ellos Mi experiencia ha sido positiva, gratificante la verdad que dentro de lo que hemos podido trabajar este año como autoridades hemos hecho millones de cosas visto millones de proyectos y nos quedamos contentos con el resultado que dejamos Bueno, más allá de esta nueva edición queda la experiencia para futuro y por supuesto, el legado de continuar con este Consejo Deliberante Estudiantil Exactamente, nosotros además creo estuvimos trabajando unas bases que tal vez no las vamos a ver este año pero si el año que viene va a estar entonces, ciertos cambios, ciertos ajustes cierto pulimiento que hay siempre dentro de estas actividades o instituciones me parece que van a estar presentes el año que viene así que también me quedo muy contento con eso de dejar esas posibilidades La verdad que muy contento cerrando un nuevo ciclo del Consejo Deliberante Estudiantil en este año 2022 donde una importante cantidad de establecimientos escolares más de 30 participaron en esta oportunidad con los jóvenes que de alguna manera tuvieron una experiencia de ser concejales se planteó primero toda una parte técnica donde el equipo del Consejo Deliberante quiero agradecer a la Secretaría Parlamentaria en particular a todo el cuerpo de abogados les ha explicado el procedimiento, el reglamento a fin de poder funcionar han elegido sus propias autoridades y luego han hecho propuestas propuestas que como decía recién van a ser luego presentadas en el Consejo Deliberante remitidas a las distintas comisiones de trabajo y en su caso aprobadas en caso de ser técnica o financieramente viables el año pasado hemos podido aprobar más de 10 iniciativas del Consejo Deliberante Estudiantil muchas de ellas que tienen que ver con las preocupaciones que tienen los jóvenes hoy en día la temática ambiental, la seguridad la seguridad vial, la urbanización el sueño de vivir cada día un poquito mejor así que muy contentos, agradecidos con los jóvenes de los distintos establecimientos escolares que han participado en esta nueva edición del Consejo Deliberante Estudiantil y por supuesto convocar a los directivos a los profes de instrucción cívica de cada una de las materias que quieran el año que viene participar es una experiencia enriquecedora es una experiencia que tiene que ver con la democracia que tiene que ver con el debate plural con el respeto y que de alguna manera enriquece sin lugar a dudas a los jóvenes y a la democracia jujerica ¡Gracias!